Ni se te ocurra ser amigo de la caperuza porque le va a comerse el lobo. ¿Qué peor con esos cuentos, güey? La niña la dejaban ir sola por el bosque. Ahorita no dejas ir ni al pincho de la esquina de la niña, güey. Antes andaba la niña sola por el bosque, güey. Y llegaba y ¿a poco no iba a conocer a su abuelita, güey? O sea, hasta por muy pinche que estuviera la viejilla, güey. ¿A poco la iba a confundir con... Ay, abuelita, qué orejotas tan grandotas. Y él luego dice, eh, acá hay ese bicho orejito. No, todos esos cuentos, güey. Por eso creció la gente con tanto pinche complejo en la cabeza, tanta trauma. ¿Sabes? Cuando yo era niño mi mamá nos contaba cuentos. A los niños hombres, a mí, éramos tres hombres. Luego, pues ya nomás quedan dos y yo. Éramos tres hombres y dos mujeres. A mí y a mis hermanos nos contaban cuentos bien cabrones. A ver, ya, acostados ya. La pijama, los dientes. Pipí, popó, popú, la chingada ya está todo bien. Ok. Les voy a contar un cuento. Era así una vez... Y todos acostadillos así, hermano mayor yo. Era así una vez... Una mujer que mató a sus hijos. Oye, sí o no las mamás de antes te contaron unos pinches cuentos. Que el lobo se comió a la caperuza y que se comió a la abuelita y luego la sacaron viva. La guardaron pinches. Una mujer que mató a sus hijos. Y luego yo, hermano mayor, porque mis hermanillos volteaban así. Y luego yo volteé. Una... Una mujer que qué, mamá. Una mujer que qué. Pongan atención porque no voy a estar toda la noche leyendo como su pendeja. Una mujer que mató a sus hijos. Y los enterró en el jardín y arrepentida su alma en pena gritaba por la calle. Que, ¡ay, mis hijos! Y todos y otros... Y mamá, mamá, mamá. Espérense, mamá. Ya no le ha... ¿Por qué? Esa señora, ¿por qué mató a los niños, mamá? ¿Por qué los mató a los niños? No, pues no. No dice. A lo mejor no se querían dormir los cabrones. Su pinche madre, güey. Ya, a dormir ya. Y se iba y apagaba la luz, cabrón. Y le digo, mamá, mamá, ¿qué quieres? Prende la luz, mamá, ¿por qué? No queremos dormir con la luz apagada. ¿Por qué no? Van a estar dormidos, no van a ver luz. Con los ojos cerrados no ven la luz. Mira, y lo menos topaba. Ahí ves la luz, no la ves la luz. Ya, a dormir. Mamá, es que queremos dormir con la luz prendida. ¿Por qué? Que nos da miedo. Y todavía tenía mi mamá el chingado cinismo de decir, ¿miedo de qué? Fíjate qué poca madre, güey. Pues de lo que nos platicó de la señora que mató a los niños. ¿De qué les da miedo a esa señora? Y si se nos aparece, pues mejor que esté apagada la luz. Apagada no la ven, prendida sí la ven. Apagada no la ven, va a chingar a su madre. Y ya. Y nos mandaba la chingada mi mamá, güey. Y luego iba con mis hermanas. Y a mis hermanas muy chingonas, sí les contaba puros cuentos de princesas a mis hermanas. Puros cuentos de princesas en donde en todos los cuentos que les contaba a mis hermanas, las princesas, por un hechizo, por una manzana que se le atoró, por un zapato que se le perdió, por una brujería, por la chingada, estaban dormidas las muy huevonas. En todos los cuentos. En todos. ¿Sí o no? Y luego les... Y aparte, güey. Las princesas, cuando no sabían que eran princesas, porque... Yo no sé por qué no sabían, güey. No sabían. Y las tenían en chinga, trapeando y barriendo y decían, fregaba a pisos. Así decían en los cuentos. Yo nunca... Yo no conozco a una mujer, a una sola, que friegue. Pisos. ¿No sabían? Pisos, pisos. Entonces, este... Pero ya cuando se enteraba que... Porque las hermanas eran cabronas con ella y la madrastra. Porque nunca tenían papá ni mamá. Yo no sé de quién chingados eran hijas de esas. No sé, no sé. Y ahorita dicen que anda la mujer muy desbalagada. Pues antes una abuela de pirujos que aventaban las niñas por todos lados. O sea, para la chinga de quién eran papás y mamás. Porque ya andaban de cabronas las pinches muchachitas. A los 15 años llegando las nalgas al príncipe. Digo, no me vas a decir que eso es decencia, por favor. Sí, no. Porque luego las mujeres de antes dicen... Ahorita las muchachitas andan muy alocadas. Mi abuela. En mis tiempos nos casábamos vírgenes. En serio. Todas mis amigas y yo nos casábamos vírgenes. ¿A qué edad, abuela? A los 14. No, pues a huevo. Si antes... Pues cómo. Pues a huevo. Se casaban vírgenes. Pues si tenían 15 años, chingado. ¿Qué limo que coja ahí en el cunero? Entonces... Entonces ya ahí... Pues ya todas las princesas estaban dormidas. Y fregaban pisos. Y ya cuando sabía la chava que era princesa. En su pinche vida volvió a agarrar una escoba. Fomentando la huevonería de que se sientan princesas todas. Y luego aparte les gustaban los príncipes medio raros. Porque todos los príncipes de esos cuentos traían mallas. Y los calzones arriba de las mallas. ¿Sí te fijas? Y el pelito así de putito así de así. Y todo lo que decían, todo lo decían cantando y bailando. Y la chinga. Y la otra vieja enamorada del pinche maricón que no se daba cuenta que era puto. No se daba cuenta que era puto. Pues en calzones con las mallas así la chinga. Hombre, por favor, pues si de qué chinga te va a poner las cuernos con el pinche del güey que cuida los caballos, pendeja. Hombre, se sienta a ser muy pendeja. Y entonces se enamoraba del pinche príncipe. Pero como siempre, por un hechizo, por la manzana. Que la chinga fue una maldición. A dormir. Y el príncipe, cabrón. La tenía que ir a rescatar. De un castillo donde vivía un ogro, un dragón. Un pinche... O sea, marihuanos escribían esos pinches cuentos, güey. O sea, ahorita qué pedo, güey. Con un dragón ahí dormida la vieja. Y el dragón lo cuidaba. ¡Ay! Y aventaba al hombre y la chinga. ¡Oh, pinche, güey! Pinches líneas se le salían cabronsísimas. Porque, ¡oh, pinche dragón, cabrón, güey! Y acá hay la vieja dormida. Y así, cabrón, andas bien pastel, güey. Y entonces el príncipe la tenía que ir a rescatar. Y ya cuando me tenía que matar al pinche dragón con una espada. ¡Con una espada, güey! Con una espada matar a un dragón. ¡No mames, güey! Si ahorita... Si un pinche rostweil le hagas un cuerno de chivo... ¡Ta, ta, 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 ta! Y no se muere. ¡Rar, rar, 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 rar! ¡Eso, pinche madre! Antes con una espada mataron al dragón. Que se me hacía una mamada. Y dije, ¿cómo con una espada? Pues la espada llega hasta aquí. El pinche dragón no te deja ni acercarte porque te avienta el hombre. ¡Rar, rar, rar! Y te derrite la pinche espada. ¿Sí? Tú traes el arma y te la derrite y la espada también. ¿Sí? Porque ahorita, güey, a veces a cuánta gente le han puesto una pistola en la cara y un arma de fuego en la cabeza, güey. Entonces, pues ya, el pinche príncipe tenía que matar al dragón y ahí no cavaba el pedo. Tenía que ir a rescatar a la princesa que la muy huevoncita estaba dormida. Y la tenía que ir a despertar con un beso en la boca, chingate esa. La vieja cuatro meses y medio dormida. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Digo, cuatro meses y medio dormida aunque seas un viejorronón, no, no, cabrón, güey. O sea, pues te levantas con un tufo como si hubieras hecho aguas negras, cabrón. Antes de pinches buches con aguas negras, porque por muy guapas que estén, o sea, ¡oh, la puta madre, cabrón! Sí, en las mañanas, recién casado, el del mudito. Porque no quieres ni tú ni ella, güey. No, pues que está cabrón, güey. Sí, en las mañanas de amudito o date la vuelta porque... No, no, en las mañanas está cabrón. Entonces le tenía que ir a despertar con un beso en la boca, güey. Y aparte, pues oye, Debbie la princesa la despertaba. ¡Oh! Y aparte esa pendeja. ¿En dónde estoy? Acuérdate, pendeja, pues si te trajo para acá la pinche bruja. Y te cuidaba un dragón. Y el güey la cargaba, la tomaba en sus brazos. O sea, nomás transportalo ahorita. Ni moca la despiertes con un beso. ¡Eh, eh, gorda! Vámonos a la chingada, ya, ándale. Ya mate al dragón, pero... Los dragones no sé si revivan, porque es el único puto dragón que conozco en mi vida. No sé si reviva. Le corté la cabeza, pero ya ves que las pinches lombrices andan así. Les cortan la cola y siguen viviendo. No sé qué pedo con este güey. Vámonos ahorita. Ay, mi amor, es que estoy muy débil. Pues córrele, mija, porque no, ándale, ándale. No, acá este güey la cargaba. No le vaya a venir un vaguido a la pinche vieja. Y le subía su caballo, güey. Que a partir de ese momento la princesa decía, está muy flaco mi caballo. Mi caballo. Se apropiaba luego, luego. El caballo de la princesa del otro cuento está mejor. A ver si ya me lo vas cambiando. Ya chingarle para conseguir el caballo nuevo. Ya no es los cuentos así. Ya no. Pero las niñas que escucharon esos cuentos, que ahorita tienen cuarenta y tantos años, se quedaron con esa idea. Y hay un chingo de mujeres que están esperando su príncipe azul. Que obviamente no va a llegar. Mis hermanas están quedadas las dos, cabrón. Las dos esperando príncipe. Claro, también tiene que ver que están feas como su chingada madre. Pero hay feas que agarraron vato y estas no, güey. No. No, nada, güey. Deja tú el de pasadita. Nada, güey. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!